¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que salgan corriendo rapidísimo Bueno, estamos aquí Ahí lo veis, en la entrada del edificio ¿Vale? Ya nos aparece en el mapa, como vimos en el capítulo anterior El símbolo este Donde están los huidizos Pero tenemos cositas Vamos a echar un vistazo a las misiones Estamos con la misión hermano Tenemos que perseguir un huidizo de noche y coger una muestra Pero tenemos cositas pendientes Me ha vuelto a remarcar un soldado que hay en la entrada del edificio Esto, una casa de la que sale humo rojo Que la investiguemos cuando tengamos tiempo Y aparte, yo tengo que hacer ¿Cuál era? Voltaje ¿Vale? Que tenemos que establecer las subestaciones Para restaurar electricidad y activar trampas ¿Vale? La vamos a hacer hoy como misión secundaria Porque me estáis diciendo alguno A ver, esperadme un segundito Ahora sí A ver qué dice Nada, que si me necesitas estaré en la estación marítima Ayudando a Morgan a preparar la barcaza Vale, bueno, pues la estación marítima Si no recuerdo mal el mapa Creo que era por aquí ¿Vale? Zona segura Sí, era esta zona de aquí Vale Bueno, por cierto, ahí tengo Restablecer la subestación este Restablecer la subestación norte Sondo, ¿no? Para la misión secundaria Y tenemos aparte esto ¿Cómo lo hago? Bueno, vamos a hacer primero Si nos importa Ya que estamos más cerca La misión secundaria ¿Vale? Y después, pues ya nos liamos tranquilamente A investigar la casa esa De la que nos ha dicho el soldado Que salía humo rojo ¿Vale? Y así hacemos tiempo Hasta que caiga la noche Bueno Vale Esos son los pesados de los gemelos esos Que os he dicho que me han contactado Quieto Chaval Me han contactado por radio Y nos darán misiones Secundarias Que desbloqueaban Si no recuerdo mal Desbloqueaban buenas armas Anda, mira, hay un tipo ahí Sois muy pesados, ¿eh? Por cierto Tengo que contestarle al amigo Pinky Joder, machola Que me estoy Levantando aquí Con esta gentuza Que me está poniendo Pero bien Los putos Míricos Estos Que son muy pesados A hacer puñetas Me voy a subir aquí Porque están especialmente pesados Y aquí puedo despachar al vírico Tranquilamente Ven aquí, golfo Vamos, sube Tengo que crear botiquines Ahora Saliste volando Uh, pero bastantes metros Allí debajo está A ver ¿Qué es ese ruido? Vamos, cae al suelo Sinvergüenza Golpe de gracia Vale Ya está Vamos a hacer Diseño de botiquín Lo que os decía Eh Me preguntó el amigo Pinky Que es Un Botiquín natural No, botiquín normal Es un suscriptor Que lleva mucho tiempo en el canal Aunque lleva bastante tiempo Sin verle, ¿eh? Pinky Lleva bastante tiempo Sin verte Me ha hecho algunas preguntas Sobre el juego Me ha preguntado Que diferencia hay Entre la edición normal Y la edición mejorada Que se ve después Bueno, la edición mejorada Te he contestado Pero bueno Lo voy a comentar aquí Para los demás Para que estén informados también La edición mejorada Según contaron Los chicos de Techland Que son los que han programado el juego Le incluyeron Algunas mejoras De inteligencia artificial Eh Incluyeron Creo que Algunas más Y otra más Y Alguna mejora Gráfica Pero muy leve La verdad ¿Vale? Y luego aparte En la edición mejorada Incluye la expansión De Fallowind Que es buenísima Ya está subida al canal La podéis consultar Cuando queráis ¿Vale? Y Todo el contenido Estilo edición Godly Ya sabéis Todos los DLC Con armas nuevas Con trajes Con tal ¿Vale? Todas las ediciones normales De Digit Light Cuando salió la mejorada Se actualizaron Con un parche Con lo cual Ya no hay ediciones Secas A no ser que el juego No esté actualizado ¿Vale? Esto es la edición normal Pero aparte Yo tengo comprada también La expansión de Fallowind Que recuerdo que fue Un regalo De mi novia Patrick Le mando un besazo Desde aquí Que la disfruté muchísimo ¡Madre mía! Se ha quedado ahí clavada Lo que os comentaba Tengo comprada La expansión de Fallowind Ya la jugué Y la subí al canal Y demás Vamos por aquí Sí A ver Eso es Y nada Y pues eso Incluía Es como una edición gotic Que traía más contenido Y las mejoras Que os he comentado ¿Vale? Pero ya todas las Versiones normales ¿Vale? De Digit Light Todas A ver Esta es la subestación Cuidado Que no nos perdamos Ya son ediciones mejoradas En el sentido de que Bueno Es una actualización gratuita Vale Esta es la subestación ¿Vale? Es una Una actualización gratuita Que se le pago Que tú le instalas Como si fuera un parche de actualización Y ya la tienes ¿Vale? Aunque no pone por ningún lado Enancher Hay que hacer Puñetas Golfo A ver La espada está un poco mellada No nos vamos a Puñetas Está un poco mellada Tengo que hacer una Pero me faltan ingredientes A ver ¿Qué me pedía para La Excalibur? ¿No tengo diseños? ¿Cómo que no tengo diseños? Esta Me falta Plástico Cuatro latas Y el tejido Hidizo Voy a tener que comprar Alguna Alguna arma Porque esta ya me está Mira tengo un hacha de manitas Por aquí 94 daños Y una palanca Con 91 Venga vamos a equiparnos esto Y vamos a dejar un poquito La La Excalibur Que está ya melladita Y hay que reparar Es que no sé si me deja repararla A ver L2 mejorar Reparar no me deja Cuando se gasta Se gasta Mira Duralidad 0 de 7 Sigue cortando Sigue cortando Pero No es lo mismo Así que esta Debería venderla Porque me dan 13.000 pavos Por ella ¿Vale? Puedo quitarle esto No me deja Es que encima La tengo puesta Con mejoras Yo ¿Vale? Vale Bueno Pues vamos a coger Una palanquita de estas Que no las he probado Son bastante más rápidas Vale A ver Restablece Ah por cierto Otra cosa Que me comentó el amigo Pinky Ahora que estoy Que me he liado ya a responderle Me dijo Que en Dead Island Que tenemos ambas entregas Subidas al canal Para mi Dead Island es Espiritualmente La primera parte Estoy en la subestación Busca el panel de control Y acciona el interruptor Para reiniciar el sistema Vale Vamos a coger esto por aquí Restablecer Hecho Vale Bien Ahora tienes que hacer lo mismo En la segunda subestación Muy bien Mira data y café Vale Me preguntó Dice ¿Cómo sabes la vida Que le quedan a los infectados Cuando lo golpeas? Bueno no sé En Dead Island Recuerdo 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 Que había una opción No sé si aquí en opciones Aparecerá Que le aparece como Una Justo tal Contraste Fenorana Película Es que no sé Si venía Como una opción Para que le aparezca Una barrita de vida A los infectados Pero yo creo que aquí no Aquí no vienen opciones Estoy revisando Vale A ver No, no, no Es que no viene Consejos Intercambiar arma Vale No, no viene No vienen opciones No sé A ver En extras No creo que venga Consejos Marcadores Nada Esto es para online Estudios conectados O sea que Vale No, no viene Vale Pues Pinky No viene esa barra De energía En los enemigos Con lo cual Tienes que fierte De que le queda Poca Poca vitalidad Por el estado físico Que los veas Es decir Si ves que le ha roto Un brazo Que no sé qué Que no sé cuánto Que le queda muy poco Pues hombre Lógicamente Muy bien Muy bien No estará Vale Necesito pasar Por una tienda A ver si veo algún Tendero de estos Aquí Que están como Rollo contrabandistas A ver Por aquí Genial Joder Con los Putoviricos La madre Que le parió Son muy pesados Muy pesados Venga Aquí los puedo atender Como Dios manda Venid para acá Sinvergüenzas Que voy a poner finitos ¿Dónde estás? Aquí Que vienes con ansia Vienes con ansia Verás Sube Que subas Te estoy diciendo Que subas Toma Acá está Yo mi loca Eso es Ala Para abajo Sin cabeza Y el cuerpo Hacer puñetas Encima Sube Toma Venga Sube otra vez Que te chufo otra No te cansa Colegas Lo que quieras Sube 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 Ala Ya Vale Ya está Joder Vale A ver Miremos el mapa Vale Estoy muy cerca ya Por aquí A suelo Cae Que se te echan encima Es nada Vale A ver Si hay un infectado Puede haber alguno más No A ver Bueno Viricos no hay Por lo menos Porque los viricos Cuando haces El sentido de supervivencia Aparecen En color naranja Los zombies no Pero los viricos si Oye la palanca Me está gustando Como vea una palanquita Por ahí chula En alguna tienda Me la voy a comprar A ver Aquí hay otro Fuera Lo que pasa Que la Excalibur Es la Excalibur Claro Pedazo de arma A ver Diseño Cuter eléctrico Hoja Café Vale Aquí Establecer Vale Ya al fin Dos listas Falta una Vale Hay algo más Para coger aquí Nada Bueno De eso paso Directamente A ver Falta La grande Estación central Vale Por cierto Voy a indicaros Donde hay que seguir La Excalibur Que no se Si una vez que la consigues Hace algún tipo Como de De spameo Y vuelve a aparecer No lo creo Pero como estamos muy cerca Os lo voy a indicar Por si alguno Queréis jugar ese juego Es el mejor arma Que puedes conseguir Al principio Vale La espada esa Que no veas como corta Y como la pongas Un par de mejoras Flipas Que es eso rojo Que hay ahí En el Guave Me llama la atención A ver Necesito conseguir Una misión secundaria Que me pide conseguir cosas Algas submarinas Mira Vale Vale Vamos a tirar firme Aquí abajo No se si en el fondo Hay algo interesante A ver No, no detenta nada Vale Vale A ver Si os lo puedo enseñar Está en una islita Ahí En esa islita Está la Excalibur Vale Excalibur Me voy a acercar un momentito Nadando Porque no tardo nada Mira Ahí Eso rojo debe ser Otra de las algas esas Es que me suena Que tengo una misión secundaria Que me pide algas A ver Algas Sí Algas en la zona Marcada en el mapa Vale Y la zona marcada en el mapa La zona de algas Es esta alga submarina Bueno Eso es Creo que fue en esta pequeña islita En la que conseguí la Excalibur Mira, por cierto El estadio de Jarrar Allí se ve al fondo No creo que haya otra Vamos Si hay otra Genial Me la llevo Y la otra la vendo ¿Sabes? De todas formas La otra la voy a tener que vender Pues son 13.000 Y por 13.000 Me puedo hacer una palanca naranja En algún tendero Que la tenga Que flipas A ver La espada estaba clavada aquí ¿Vale? Y de hecho Tuve que estar media hora ahí Hasta sacarla A ver A ver No te caigas Creo que era esta isla Sí Era esta pequeña isla de roca Y la espada estaba clavada Ahí Aquí Pero lógicamente Una vez que consigues una Pues ya no se No se pamea No hay más ¿Vale? Pero bueno Dejo la anotación Por si alguno Os interesa Ya digo Es Ya Bueno Ya lo habéis visto Como corta la espadita Que incluso con el filo mellado Pega unos tajos increíbles ¿Eh? Y bueno Y en el ataque cargado Te cuento Vale Mira De camino para allá Estoy viendo Que ahí Han lanzado Suministros Uff Está muy lejos Los suministros Que se hacen Pues nada Amigo Pinky Pues Ya has visto Que no hay manera No hay una barrita De vida Que te diga Cuanto le queda Exactamente a cada zombie Pero bueno Más o menos Por los daños Que veas tú En el cuerpo Del enemigo Te puedes hacer una idea Este está muy jodido O este no Vale Venga A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Puedo cruzar por aquí? Sí Esta zona Esta zona me recuerda un poco A Dida Island Puedes usar los petardos Para alejar a los coléricos Eh Ahí va Sinvergüenza ¿Con qué me ha dado? Tenía un martillo ¿No? A ver Esto Sí Martillo de pica pedrero Echarme una cura A ver ¿Qué pasa ahí? Ahí pasa algo A ver Aquí ¿Qué pasa aquí? ¿Ese ruido? Arriba ¿no? Cuando un zombi Habrá un humano Seguramente En el armario Toma A ver ¿Quién hay dentro del armario? Ojalá Solo fuera un sueño Mira Recompensa mercenario Oh Qué bien Hay algo que va a coger aquí Te voy a hacer el favor Y te voy a quitar Estos del medio también Para que puedas escapar Con el idioma Uy Que hostia Le he pegado a ese chaval De puñetas Vale Quitemos la luz Pita Pan de pita ¿Eh? Vale Cigarrillos Vale Venga Ahora está A la sub Sub estación Central Por Aquí Esta zona no he venido No sé si habrá algo interesante Por aquí A ver No habrá algo interesante No De hecho está cerrado Vale ¿Cómo puedo? ¿Puedo subir por ahí? A ver No Por ahí no puedo subir Pensaba que podía trepar Tengo que dar la vuelta por aquí ¿No? ¿Qué es eso? A ver Click en tóxico Creo que tengo una granada Que requiere este material Vale La sub estación Si no recono mal Era esto de aquí ¿No? Vale A ver cómo está esto de zombie Que va a estar hasta la estolfa Seguro Llega un momento Un explosivo Un explosivo Pues para el explosivo Le vamos a pegar un tirito Venga Vale Venga Que se acerquen todos Con el ruido Lo que pasa es que van a Va a traer ¿Ves? Esto es lo que no quería Que trajeran A los puñeteros Víricos Imbécil Necesito petardos A ver ¿Dónde hay petardos? No Eso no A ver Petardos 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 Y un par de molotov También Eso es Eso Los molotov No hacen No hacen ruido Es lo que me gusta Mira Hay líquido inflamable Pero de eso tengo bastante A ver Tengo petardos asignados No Vale Pues vamos a asignarlos ¿Dónde están los petardos? En el inventario Aquí Los petardos Los vamos a poner Por la linterna En otras violetas ¿Vale? Entonces ¿Tú dónde vas? Vale Sin cabeza Sin veces Vale Espérate Que me tengo que quitar Aquí gentuza Porque hay muchos Venga 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 Es un poco Un buen Un buen pegote Vale Se han quedado Se han quedado Todos congelados Mira 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 Vale Porque lo que he lanzado Son granadas Claro Tenían que Tenían que ser caseras No las congelantes Sigamos con los petardos Que me ha gustado Venga 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 Una Ahí ¿Para qué pego? Un buen Opinazo Vamos ya Madre mía Ágil Me dice Vale A ver A ver Petardos Vamos Tengo que concentrar Un gran número De zombies Ahí Ahora estoy Un petadito Ahí Me van a seguir Viniendo Los víricos Pues son así De pesados Pero bueno Una de líquido Inflamable Para que argan Bien todos Y ahora Ahí va Eso Ah Que más Bien 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 Esto hay que quitar En el medio Vale Vamos a tirar Un petardito Allí Un poquito más Ahí Una granadita A ver Cuántos pillo Vamos ya Venga Venga Vamos a asignar Nivel de agilidad A ver Que tenemos Rompe piernas Si pegas una patada Mientras te desliza Romperá las piernas No está mal Derribo un salto Atura 5 segundos A los enemigos Sobre los que hayas saltado Este está muy bien Rodar hacia adelante Aumentar la altura De la que puedes caer Y sobrevivir Este también está muy bien Mirar atrás Este no me interesa Placaje Golpeas enemigos Con los codos Mientras corres A ver Agarre Aprovecha el movimiento De atacar con los enemigos Para lanzarlos por el escenario Esta Vale Y luego En potencia Tenemos Esto que es Locura asesina Obtiene puntos de potencia Más rápido Durante 10 segundos Tras matar a un enemigo Cuanta más muerte Mayor será mejor Este está muy bien ¿Vale? Aturdimiento letal Mate inmediatamente A los enemigos aturdidos También está muy bien Lanzamiento múltiple Explosión Dobla el daño Causado por las armas Salajadizas Por ejemplo Estas de salajadizas Cuchillos y hachas Molino Golpea varios enemigos Con un devastador Ataque de 360 grados Maestro de combate Convirtete en un guerrero experto Obten todavía más resistencia Y hace un abanico De golpes finales Esta ¿Vale? Aunque todavía Me quedan muchas habilidades Vale Bueno Por lo menos Esto está un poquito Más despejado ¿Vale? A ver Sube ahí A ver Ya me está Guarreando Ya me está Cuando empiece a guarrearme Que se quede atascadillo Ahí Vale Sigamos con los petalos Venga Toma Eso es paquearlo Venga Quemaos Quemaos Vienen Van viniendo Venga Poco a poco Eso es Vale 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 Madre mía Están vomitando Y todo Joder Chaval Están echando la raba Tío Que hasta un minuto Tengo que quitar el medio Tiene que estar Esta zona despejada Eso es Eso es Tiene que ir a caos Tiene que ir a caos Tiene que ir a caos Eso es Eso es Tirado ahí Tirao ahí Tiene que ir a caos Tiene que ir a caos Vale Al final Ha funcionado Pues se están quemando Que es lo que pretendía Es que si me pongo a dar tiros con la pistola No se han de venir Míricos Vale Uy La de paquetitos Que tengo por recoger Acercaos Acercaos Vale Ya está Más o menos Ojo Es que ahí No dejan de venir Los cabronazos Tomar Golfos Eso es Vale Ahora está mucho más despejado Vale Venga Vamos a ver Si se acercan Venga afuera Vale Que nada se debería No es lo que tengo Por recoger paquetitos Ahí Voy a tirar otro ahí Y ahora eso Eso es Vale Vale Ahora sí que está Mucho más despejado Esto Lo de paquetitos Que tengo aquí Para coger Madre mía Jojojojo Mira 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 Sabes lo que te digo Voy a utilizar El espadón El ataque cargado Eso Va a hacer el hueco Por aquí Esto hay que limpiarlo Había mucha gentuza ¿Eh? Mira Aguanta Aguanta Venga Ya faltan menos Poder Poder Vale Vale Ya está, ¿no? Vale, venga Vamos a entrar aquí, a ver Vamos a coger todo esto Me voy a hinchar aquí a coger paquetitos con cosas, ¿eh? Tengo que fabricar un espadón de estos Con cuanto pueda, a ver Eh... Pues no, aquí no es Aquí no es... Yo pensé que sí Tengo que ir aquí Vale Fijaos, ¿eh? Todo lo que estoy consiguiendo, ¿eh? Todos los zombies que he matado, ¿eh? Joder, chaval, es que no me canso de coger paquetitos de estos El dinero que estoy ganando aquí Me tengo que comprar un pedazo de arma ya O hacerme un Excalibur con el mod Es que es enfermizo lo de coger paquetitos Es un vicio, ¿eh? Vas cogiendo uno, otro, otro Alcohol, dinero, café, alcohol No ¡Qué tonto! Vale Bueno, esto está mucho mejor, ¿eh? Ya me ha despejado A ver Voy a limpiar esto ya Ya que hay cuatro Lo que voy a... Opa, ya ¡Fua! Atrás Eh... A ver si ha vuelto un buen Por dos de ellos ahí Mira, el del traje aguanta, aguanta, ¿eh? Para eso Uh, el del traje No vengan col... Eh... Uy, colórico se va a decir Píricos Son los que van corriendo Cabrones esos ¿Qué hagas tú, chavalín? ¿Qué golpes, eh? Mira Venga, vale Yo creo que ya puedo pasar, ¿no? ¿Me dejáis pasar ya? Vale A ver Aquí hay que medir muy bien los saltitos Porque creo que tengo que llegar hasta esa casilla de ahí Y no sé si esto me la tortura Vale Por ahí parece que voy bien Vale Ajá Bueno, zona tranquila, ¿no? Por lo que veo Mira Tengo aquí una bombona de esta, ¿eh? ¿Me dejas cogerla? No Me dejas cogerla Voy a concentrar aquí un gran número de infectados Y me meto un petardazo Toma, chavales ¡Balón prisionero! Je, 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 je Bueno Vamos a lo que es la misión Que ya ha ganado bastante experiencia, ¿verdad? Y además es una zona segura Porque tiene una camita y tal Vale, cinco metros Ahí ¿No disponible durante el día? Bueno, me puedo echar a dormir No hay problema Nota Vale Bueno, pues si queréis Lo que hago es Le voy a hacer un pequeño corte al vídeo Porque lo que voy a hacer es Aprovechar para despejar un poco la zona Coger todos los paquetitos que me corresponden ¿Vale? Y ahora cuando eso Empezamos Continuamos Vamos Ya siendo de noche ¿Vale? Un cortecito rápido al vídeo Bueno amigos Ya está Ya se ha hecho de noche Al final no he podido descansar En el mismo sitio donde estaba la central Porque a pesar de que he despejado todo de enemigos Que no sé si al haber descansado Se habrán vuelto a farmear Pero bueno Me ha venido muy bien la experiencia Y el haber conseguido tantos objetos La verdad Pues No me dejaba descansar Entonces me he tenido que venir Al refugio donde estaba Spike Pero vamos Estamos muy cerca ¿Vale? Ahora es de noche Así que Mucho ojo Porque estarán los coléricos Por aquí Voy a ponerme la linterna ultravioleta Que no es que sea gran cosa Tampoco ¿Vale? Pero Por lo menos Me los echa para atrás Un poco A ver ¿Dónde está? Espérate Linterna ultravioleta No la tengo equipada ¿No? ¿Dónde está? A ver Linterna ultravioleta Aquí Me la voy a poner Lo de las granadas Porque de momento No la necesito Vale Ahí Perfecto Vale Y la voy a llevar Equipada ¿Vale? ¿Veis? Esto es lo que hace La linterna ultravioleta Vale Venga Vamos para allá Hay que ser muy rápida Uff Se me ha caído Evitando los coléricos Ya hay uno ahí Me cago en la leche Me está perdiendo el condenado Vamos a quitar la luz A ver si pasamos un poco Más desapercibidos Parece que sé que sí Pero es que tengo que ponerla Es que si no No veo Tío La central está allí ¿Lo veis? Vale Hay coléricos patrullando Por la central Vale Me han visto Me da igual que me lean Venga Sube Cuidado que le tenemos aquí A este Se han spameado Todos los zombies Vale Bueno Pues hay que pasar corriendo Chicos Por encima de los zombies Sube Bien Salta Y salta Perfecto Esto parece ser una zona segura Vale Vamos a ver Establecer Listo Dale caña Un momento Un momento Marchando una de enquendros fritos Venga Bien hecho Crane En serio Ven a verme cuando vuelvas Tengo algo para ti Mira un avión Ha lanzado una caja de suministros Y está cerca Vale Vale Si están electrobotando Dos Vale Eso me viene muy bien A ver Si salto Ahí No me voy a pasar Si Me pega un chipazo Vamos Uff Joder Vaya Vamos a ir de noche A ver Donde está Mapa Está cerca Está cerca Es un instrumento Si lo puedo coger rápidamente Joder Hay coléricos patrullando Tío A ver La leche A ver A ver Vale Por aquí Por aquí Por aquí A la tubería Vale Por aquí Un colérico ahí Está justo arriba Vale A ver Como subo Pues Ahí Balcón Bien Despacio Despacio Que no me den Por aquí Ha tenido que caer La caja Estoy Donde está la caja Ah mira Está aquí Fuera Vale Abre Aprovechemos ahora Paquete de ayuda Suministros médicos A ver la otra Vengalas Para que te ayudes Vale Mira Un colérico ¿Lo veis? Cabronazo Parecen muy tontos y tal Pero no veas como Como corren Vale Ahora la historia está Mira ¿Eso que es? Alfie Ah tengo que volver a él Vale Le dije que está ahí ¿No? Si estoy muy cerca No debería tener problemas Venga un saltito Bien Vale Estoy aquí Le vacilamos a un colérico Chavales ¿Os parece? A ver ¿Dónde está? Me dice que hay uno Me lo voy a intentar traer Hasta la zona de entrada Al edificio Pero es por el otro lado Vale Mira Hay un colérico Vamos a pegarle un estacazo Esto lo tengo que evitar Joder No me jodas Tío Joder Venga Vamos Viene detrás Joder Como corre Venga Pasa Si tiene huevos Está ahí ¿No? Mírale Es cabrón Eh Mira, mira, mira ¿Veis como le quema La luz ultravioleta Al golfo? Vamos Cuidado Que viene más Viene más gentuza ¿Qué pasa? ¿Veis los zombies? Es un zombie normal Pero por la noche Corre Y escala Como si fuera un vírico Vamos Ven Tú vas a caer Venga Vécate Eh Ajá Aquí no pasas ¿Eh? Mira, mira, mira Se está retrocutando Vamos Vamos Eh Eh Que esto Cabrón Me ha dado Eh Toma Vamos Vamos Nada, se nos preocupa A ver que esto se aguanta con un huevo Está tocado ¿Eh? Está tocado Mierda Lo estoy poniendo al límite ¿Qué? ¿Te quema la luz ultravioleta? Joder No me mata Ya verá Por que sea Lo único que puedo hacer es un ataque cargado Mira, 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 mira ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Sí, le quemó Pero no No termino con él Si es que duran un huevo, tío Y está churrascado, eh Noche superada Mira, ahora huyes, eh Ahora te vas a refugiarte, eh De la luz del sol Golfo Bueno Vamos Ha estado bien, eh Ha estado bien, chavales Eh Tenemos que ir a ver a Alfie Que es el que me encargó la misión esta de... Está para arriba Me dice A ver ¿Qué es lo que tengo? A ver Alfie, sí Está aquí atrás No, por ahí no Por aquí Claro, hay que subir un subnivel Porque estoy en la zona baja, ¿no? A ver Eh, por ahí no ¿Por dónde he entrado, tío? Por aquí Eso es Duran un huevo los coléricos Ahora mismo con las armas que tengo No puedo hacerle nada Vamos a entregar esto aquí Para que me dé experiencia Vale Y todo esto que me viene muy bien Nos vendrá muy bien Eh Alfie Amigo Alfie ¿Dónde estás? Aquí Crane Crane El hombre que restauró la corriente Aquí tienes Lo siento Si no parezco muy agradecido Pero estoy teniendo un día de mierda, ¿sabes? ¿Me puedo ayudar en algo? Sí Pero Brecken no quiere autorizarlo Dice que es demasiado arriesgado ¿Es que necesitamos algo? A ver Brecken dice que necesitamos más seguridad de noche Ya sabes Demasiado infectado deambulando por aquí Así que he montado un pedazo de columna de reflectores Con bombillas UV grandes De 10 kilovatios Al encenderla Le meterá fuego a un colérico a 60 metros Sería un puto festival de destrucción Pero las bombillas UV que necesita Están en las torres del puente de la infamia ¿El puente? Un momento ¿Estás hablando del cortafuegos de la infamia? Exacto Las bombillas UV más grandes del hemisferio Al fin Ese sistema no funcionó Fue un fracaso absoluto Y tuvieron que destruir el puente Bueno No habría fracasado si no se hubieran quedado sin electricidad Cuando restauraste las superstaciones El sistema volvió a funcionar Ahora se puede ver de noche Así que necesitas que alguien vaya por las bombillas Eso es Pero la cosa es Que algunas bombillas se han fundido Y ya no sirven ¿Sabes? Así que la única forma de saber cuáles funcionan Es recogerlas cuando el sistema esté funcionando Otra carrera nocturna Llegar hasta allí no debería ser difícil Pero una vez que haya extraído las bombillas que funcionen Te verás en un puente más oscuro que la boca de un lobo Y rodeado de problemas Sí ¿Sabes qué? Puede que Brecken tenga razón esta vez Olvida lo que te he dicho Aunque es una lástima Bueno Sabéis que voy a hacer esa misión Llamada cañones de luz Porque es de noche Y molan un huevo las misiones de noche Bueno Vamos a A ver Que nos tiene que dar al final de la competencia Y tengo que ir a la tienda ¿Vale? Vale Un modificador Muy bien La tienda por aquí A ver Tengo que vender muchas cosas Bueno Vamos al primero a vender Voy a vender la Excalibur Diréis ¿Están locos? No Es que está ya la pobre que no da mucho más ¿Vale? Así que 1300 No daban 13.000 Bueno La palanca de hierro Me gusta de momento ¿Vale? Este le vendo Este también Este también Y este también Estrella rojaíza No La bengala Sí La voy a vender Sí Las dos Líquido conductor Inflamable Bolsa Café Cigarrillo 64 Vale ¿Cuánto yo le tengo? 20.000 Mira Una off sencilla Que da 146 de daño Aquí podemos meterle daños ¡Paf! Hacha pesada de talar Palanca de hierro Esta Vamos a comprar esta ¿Vale? 9.000 Ah, merece la pena A ver Para el modificador De hacernos la nueva Excalibur En diseños Eh ¿Qué necesito? 6 de plástico 4 latas Y el tejido de huidizo Vale 6 de plástico Y 4 latas Este tiene una lata por aquí Gasas voy a comprar también Munición de pistola Que me había quedado Eso es Vale Eh... A ver A ver Vamos a ver Inventario La off sencilla Este hay que mejorarla Vamos a ver Le vamos a meter El mod mercenario Que me da Uno de daño Y dos de durabilidad Le vamos a meter El mod De daño El gladiador Y le vamos a meter El luchador del foso Que me da otro de daño Y uno de manejo Vale Confirmamos la mejora Sí Vale Y ahora le vamos a hacer Esos son los mods Que le hemos metido Para las mejoras Que le hemos metido Ahora vamos a hacer Un diseño Con ese arma Vale Que sea Por ejemplo Un cúter eléctrico Necesito cuchillo A ver Uno que me requiera Una off El corta caramelos No puedo Espada roñosa Tampoco Mira Este Filo manoliente Me falta Alga submarina Y líquen tóxico Este no puedo Ese tampoco Espérate Que a lo mejor No lo puedo hacer Ningún modificador Para militar Para policía Pues Yo creo que no Este sí John Ron Añade impacto ¿Se puede hacer Con una off? No No se puede hacer Con una off Este no puedo Llamé de Franklin Con un arma Cuerpo a cuerpo Tampoco No puedo hacerle Nada Tío No puedo Hacerle nada Tío Ninguno Ningún Diseño A ver Ese que ponía Tormenta de no sé qué Tormenta de arena Una escopeta No puedo Tío Me faltan Este El corta caramelo Me faltan Cuatro líquen tóxicos Bueno Pues vamos así Aprovechando que de día Chicos Vamos a acercarnos A la casita esa Muchas más señales En el aire ¿Vale? Que decía que Que salía humo rojo ¿Vale? Y ya de paso Pues mi equipo Mi off Bueno Parece que es de noche Pero en realidad Estaba amaneciendo ¿Vale? Espérate He comprado Bueno suficiente De momento Para lo que lo ve Usa la pistola Venga Vamos a Al mapa A ver Antes de ir a hacer Esta La casa La casa De la que sale Humo rojo Vamos Torre Mira Algo pasa ahí A ver He ayudado a los chavales ¿Todo bien chavales? Sí Vale Estamos en deuda contigo Recompensa Paladín Diseño Paladín Muy bien Vamos por Aquí Dejado a mi A mi coleguita La hoja está torta A ver A ver Qué pasa contigo Qué pasa contigo Eso es Venga Me voy a dar un poco de luz Porque ¿Qué hora es? Las 6.40 De la mañana Claro Tiene todavía Que terminar de amanecer Aunque Nos lo cuenta Como noche superada Por eso Han huido Los Puñeteros Coléricos ¿Qué es eso? Paso De entretenerme Vamos directos Eso es Por aquí Tengo que ir a ver A los gemelos También Que me van a encargar Más misiones secundarias Por aquí Por aquí Una oferta especial Me ha dicho A ver Los gemelos Estaban por aquí No sé si ir a verlos Ya A ver ¿Quién es el de la oferta especial? Este A ver ¿Qué tienes para mí? Pues tiene una pistola Muy buena ¿Vale? Pero Que es prácticamente La que tengo yo ¿No? Es peor Que la que tengo yo Martillo de tallar Chef Cuchillo matadero El arco Es que de momento No quiero comprarlo ¿Vale? Mira Lata Munición de pistola Mira Esto se lo voy a comprar Vale Ya está Así Suficiente Venga Vamos a ver A los A los Cansinos De los gemelos Esos Que había unos gemelos Por aquí Que me dan misiones Tú quién eres Tú quién eres No Tú no eres A ver Aquí Vale Esta es la misión Esa de la bruja No Voy a hablar con ella De todas formas Que me dé la misión secundaria Te llamé hace días Eres siempre tan lento Tal vez seas inmune A mis llamadas Me alegro Los fuertes Son más difíciles Pero merecen mucho más la pena Debes de ser La bruja Cuánto orgullo y desdén Es obvio que no crees en esas cosas Estoy aquí porque me han dicho que posees Cierta vivida ¿Quieres saber cómo hago para caminar entre los inmortu y sin que me ataquen? ¿A que sí? ¿Se puede hacer? Tú No Eres demasiado grosero e ignorante Como para obtener semejante conocimiento Pero hay otro modo Podría prepararte algo Estoy abierto a negociar Si estás aquí es porque yo quiero Quiero que tengas esta habilidad Ya que la necesitarás para hacerme unos favores Esta noche cuando los coléricos hayan salido a cazar Quiero que vayas a las cuevas y que me traigas tantas setas negras como puedas coger Las usaré para prepararte una poción Es todo cuanto necesito Por ahora Vale Bueno Acepto la misión Pero Vamos a ¿Dónde están los gemelos? A ver la misión Estos enganchados Que tienen que estar por aquí Mira están ahí Los gemelos A ver ¿Dónde están los gemelos? Ah Están aquí al lado Vale Vale Yo sabía que estaban cerca de por aquí Vale Ahí concretamente Vale Vamos a ver A conocer a esos dos gemelos peculiares Voy a coger esto Que es una hierba Puedo saltar ahí Sí Hay hueco ¿Dónde están los gemelos peculiares estos? ¿Dónde estáis? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? No Este es Jafar Tiene una misión También para nosotros Joder ¿Otra vez tú? Es decir ¿Qué rayos haces aquí? Cálmate Ya no estoy con Rays De hecho Solo le hice un trabajillo Por la seguridad de la torre Y Te pido perdón por aquello En serio ¿En serio? En serio De vez en cuando Hacía algún trabajito Para Brecken Si no me crees Puedes preguntar en la torre Bueno ¿Qué pasa Jafar? Hemos interceptado algunas transmisiones de Rays Una de sus cuadrillas ha encontrado algo en la obra Y están súper emocionados No dijeron de qué se trata Pero hablaron de echar la torre abajo de un golpe Alguien tiene que ir a ver de qué se trata Y confiscarlo o destruirlo Yo soy alguien Enhorabuena El trabajo es tuyo Estamos en contacto Vale Bueno Los gemelos estos Están fuera Vale Es que aquí hay más gente Que me asigna misiones Por lo que veo Ajá Vale A ver Por aquí se puede salir No Y no A ver Están los gemelos locos estos ¿Este quién es? ¿Quieres calmarte un poco antes de explicarme lo que ocurre? Sí, claro Probaré eso Seguro que funciona Un poco de calma lo solucionará todo No Alejarme de ti sí que lo solucionará todo Vale, vale Espera Ya estoy tranquilo, tío Verás Yo fabrico bengalas para RISE ¿Vale? ¿Bengalas como señales de socorro? No Bengalas UV Bengalas que las criaturas nocturnas no pueden soportar porque emiten radiación UV Que significa ultravioleta Un rollo científico Te entiendo Bengalas UV Continúa No hay continuación El zinc se ha contaminado con flúor No sirve Además, me he quedado sin aguarrás No es difícil de encontrar Aunque en estos tiempos sí lo es Entonces, cuando el agente de RISE venga a recoger su pedido Ah, ¿ahora contrata gente? Pensaba que solo contrataba a gorilas psicópatas ¿Qué necesitas para fabricar bengalas? Solo zinc y aguarrás Tengo todo lo demás Lo que necesito está en los almacenes de la estación de clasificación Pero un tipo como yo no duraría ni 10 segundos ahí fuera Me sorprende que un tipo como tú haya durado tanto aquí dentro Ah, muy gracioso Muy, muy gracioso Puede que vaya en busca de los materiales Pero si lo hago, me darás la mitad de lo que te den por ellos ¿La mitad? Ni hablar Estás chiflado Puedes darme la mitad de algo O quedarte con el 100% de nada La mitad Trato hecho Los gemelos están... Aquí ¿Sois Tolga y Fatin? Sí ¿Cómo lo has sabido? ¿A quién le importa cómo procese la información su cerebro de mono? Tenemos un trabajo para él Tienes razón, Tolga Recuerda, palabras simples No lo confundamos Tenemos que mover algo de equipo por la ciudad Y pesa bastante ¿Cuánto? Demasiado para ti, bestia simia Lo que haremos será impulsarlo por el cielo con unas resistentes tirolinas Una idea genial, ¿no crees? Eso fue idea mía De eso nada Decidme qué necesitáis Pues ganchos Está claro ¿Cómo vamos a colgar el equipo de los cables si no? Los encontrarás en los almacenes de la estación de clasificación ¿Sabrá lo que es un almacén? Seguro que no Pues infórmate y rápido Este proyecto es mucho más importante de lo que tu cerebro involucionado es capaz de comprender Y no intentes averiguar lo que es No, por Dios Seguro que te entra una neurisma Muy bien Ya veis que son bastante peculiares los gemelos estos Pero nos van a dar misiones que conseguimos objetos muy buenos Así que hay que seguirles un poco el rollo Bueno amigos Estamos relativamente cerca Pero se nos va a ir el capítulo de oro Así que lo vamos a dejar aquí Yo aprovecharé pues para fabricar algunas cosillas en diseños y demás Y seguimos el próximo día Como siempre digo agradeceros que se hayan pasado chernos minutillos Mandaros un saludo Y aquí os dejo con la pareja esta tan simpática Sabremos un mar de ellos Un saludo amigos Cuidado mucho